Estas armas cuentan con una historia de violencia que atenta, que agrede, que lesiona y ofende a todos aquellos mexicanos que de manera ejemplar aportan desde sus respectivas trincheras su mejor esfuerzo y voluntad para hacer de este, nuestro México, un país del cual esta y las futuras generaciones se sientan orgullosas.